¡No te quieras! Pará, 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 pará Pará Creo que ya le agarró el ataque de... Vamos, poné música, porque si no... No se puede acceder, no se puede acceder así ¡Ay, colegio! Estamos re bien, re bien Para todos ustedes ¡Feliz Navidad! Chin chin, a ver, vamos a chin chin, a ver Vamos a hacer fondo blanco, ¿qué chin chin? ¡Feliz Navidad a todos! Pará, vamos a poné música ¿Qué? ¿Nos prometiste un directo para Navidad? Estas son las 12 Estamos acá con la de siempre No, pará, vamos a poner una música piola Porque es Navidad, o sea, es Navidad, nunca Vamos a volver a repetir este momento Dale, dale, poné una música boja Pará, 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 pará Un remix Sí, pará, vamos a leer los comentarios Pará ¿Muestra algo de mamá? Pará, pará Alguien te está diciendo algo A nuestras cervezas las hacemos así, dice Pará A ver Uh, como una canción La de más fuerte No se puede más fuerte Pará, tengo una 7 No tengo un iPhone Seguí mucho por esta noche Es interesante que de esta noche El ching Cuidado Dime qué posiciones tú quieres Sujete Se me cuido por esta noche Prepárate porque yo quiero comerte Toda El telón se me da Yo te beso Toda Quédate conmigo Yo te beso Toda Te ganaste Toda Te le ganaste Toda En el telón se me da Yo te beso Toda Quédate conmigo Yo te beso Toda Con tu anillo En mi casa De mojo Toda Así que Ander Reaccionen 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 Parlantes Hola Ya le pegó Yo sé que no queremos No, no, no Eso es el tiempo Que nos vemos Siempre que estamos Solos a veces Que menos comemos Será broma Por esta película Es que uno Sos es una necesidad Ridícula Vamos a mandar saludos Vamos a mandar saludos Uy, pará, pará Que saque la música Sin música No hay saludos Pará Salí, Fabri A ver A ver Pará Pará que veo todo borroso Pará Feliz Navidad Locas Besitos 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 De nuevo toda Como tú Ninguna Tú le ganás Toda Por eso Lo quiero Comparté Toda Este rato Mirá Yo te beso Toda Quédate conmigo Lo picheo Toda Y vos que mirá ¿Quieres vodka? Mirá Vamos a darle su primer trago de vodka Mi hermano No ¿Cómo que no? Jo Que aburridos Qué aburridos Esa Era la cara Me fijaba Como que no toma Si estuviera Marcelo acá Mirá Leán arrancó la jugada Si estuviera Marcelo acá Diría Santino ¿Querés cerveza? Santino ¿Querés cerveza? Bueno vamos arriba Te beso Te beso Te beso Te beso Acá hay champagne Feliz Navidad a todos Brindando acá con la cámara Feliz Navidad Por una canción buena Se me llama No me voy a dar mal en la cama Se temo que ir a comprar otros pies Otros pies porque si no esto no aguanta Ay Dios En el tiempo Solo con todo en otro momento Un ojo Con el monta no se juega Este es un asunto serio Me quedé sin Ayland ¿Sin qué? A ver saludo a todos Un saludo a todos Lo están mirando A Carlos Ah pará 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 No 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 Pará A mí se te tiró el vodka Reempezá Hey 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 Todavía no arrancamos Ya después voy a andar Me voy a mover la moda Pará Pará Vamos a mandar saludos Un saludo a Jess Para Fabricio Esto es serio Esto es un asunto serio Un saludo a Un poquito de vodka Dos A Miam No 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 Aylan parece que me estaba dando el vodka Ay no Pon otra canción Pará Si me gustas uno más No me importan los demás Imposible remix Vamos a poner ¿Qué? 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 No digo no 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 quiero robar ¿No ven así? Escuchá esta Me mata Esta se la dedico a todos ustedes No sé cuál es Imposible se llama ¿Sabés de poco? ¿Cuándo estás sale? Ay Dios Me he metido el fin en el vodka Es loca Cuando ya no hay amor Cuando ya no hay amor ¿Sabés de que te muestran poquito? Que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Dejame 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 que te quiera como yo Pará, pará, Ilem. Es imposible que te quiera como yo. Báilalo, báilalo. ¡Esta! Pero pon una música la buena, Ilem. Ah, pero si esta está buena. ¡Annie va! ¡Annie va! ¡Remy! ¡Golpea tu sentimiento inventamente! Bueno, Annie, a ver. Pará, pará, escuchá la propaganda. No, la propaganda no. Vale. Pará, pará. Pará, pará. Vale, Ilem. Sí, sí. No quiero te jugar la guerra de almohadas. Si te jugar la guerra de almohadas. ¡Hey! ¡Oh, espera! Pon ahí ese boca del pozo. ¡Hey! 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 ¡Cérdate! ¡Deja la duda! ¡La noche fría, pero conmigo asegura! ¡Espérate! ¡De la malgura! ¡Y déjame llevarte a tu debida altura! ¡De tus locuras! ¡De tus ideas! ¡De tu cultura! ¡De tu sensación! ¡La alcanzaré! ¡Eso no lo sé! ¡Pero esto no te es! ¡De mí no te escapas! ¡Esta noche no te dura nada! ¡Y eso me es contigo de la verdad! ¡Y que tuyos te juntaste a ti! ¡Que tuyos te juntaste a ti! Un camino donde estén asegurados Donde estos fugitivos se han amado